de la mañana con 34 minutos. Tenemos información que nos llega desde San Martín de Porras porque ahí los vecinos están hartos, cansados, ya no pueden más con la delincuencia. Joana Castro nos cuenta. Adelante, Joana. Mabel, compañeros, buenos días. Directo, en directo. Así es, recogemos el reclamo de los vecinos de la urbanización Palau, Los Jardines y Fiori aquí en San Martín de Porras que ellos están intentando organizarse. Han terminado ya enrejados para disminuir o por lo menos intentar sentirse más seguros, pero no pueden. Vamos a conversar con los vecinos precisamente para que nos indiquen qué es lo que está sucediendo, si hay horas, en todo caso, en los que se están dando estos robos. Sí, solamente vive en San Juan Bautista, en la cuadra 2, y eso es de todos los días. Todos los días a las 10 de la mañana, 7 de la mañana, 5 de la tarde, es una zona de nadie y a todos los días roban, asaltan con pistola. En la puerta de mi casa con pistola dos veces a dos chicos. A mis sobrinos también le quitaron los celulares, estaban sentados en la casa, igualito a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¿Usted qué ha visto aquí en Palau? Bueno, acá hay muchísima delincuencia, robo, asaltos. Es tan común que las chicas, adolescentes sobre todo, sean interceptadas por delincuentes y les quiten el celular. Hace como dos meses en la calle Las Violetas con Nicolini aproximadamente, a las 9 de la noche también le quitaron a un chico su carro que estaba estacionado. Le han botado a la altura de la iglesia que está por San Juan Bautista y se lo llevaron en el carro. No, entonces la delincuencia es demasiado. Pienso yo que la medida más efectiva que podemos realizar en todo caso como sociedad es juntar firmas para que nuestras autoridades, los nuevos congresistas... Yo creo que es lo que están haciendo además. Exacto, pero yo pienso que esto se debe escalar. El congreso, el nuevo congreso lo que debe hacer en todo caso es aprobar un referéndum que se llame a un referéndum correcto para que se aplique la pena de muerte. Hay que salir del pacto de San José, eso es necesario. Vamos a conversar con una persona más que vive también aquí en la zona de San Martín de Porres para que nos indique qué es lo que han visto. Y en todo caso sí, vienen en moto, si están en auto, si están escondidos. En auto. Acá personas extranjeras estamos nosotros con miedo. No podemos salir en la noche. A partir de las nueve de la noche esto es un terrible. Allá en esas dos esquinas de allá es terrible. Las Violetas. Las Violetas, sí. Las Violetas y Nicolini. Mabel, compañeros, para finalizar, les contamos que ellos han salido con sus pancartas, con megáfonos en manos y con letreros para pedir a los ciudadanos de aquí de San Martín de Porres que se unan, que junten firmas y que hagan el pedido extensivo de la vigilancia en estas zonas. Repetimos, urbanizaciones Palau, Los Jardines y Fiori. Directo en directo RPP Noticias. Muchas gracias, Johanna. San Martín de Porres, Surco, Independencia, Lince. Arequipa, Cusco, Checlayo, Trujillo. Trujillo, que ya no es la ciudad de la eterna primavera, sino de la eterna balacera. Exactamente. Y así vivimos, ¿no? O sea, es terrible. Es que esto se está descontrolando, ¿no? Y va muy relacionado también a este tema que estamos abordando en este momento porque tiene que ver mucho con la impunidad. Sí, 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 sí.